Hasta hace poco, St. Louis ostentaba el sombrío título de la capital del asesinato de Estados Unidos y todavía tiene la segunda tasa más alta del país. Este padre de cuatro hijos lo sabe muy bien. Su hija mayor fue asesinada en agosto. Mientras viajaba por la calle en la que estaba, fue alcanzada por una bala perdida. Supuestamente manejaba en medio de un tiroteo. No estaba haciendo nada malo, no estaba involucrada en la situación, solo estaba conduciendo. Deja Bowers tenía 25 años y una hija de cinco años. Ella es una de las casi 160 víctimas de la violencia armada en St. Louis este año. Su padre cree que se necesita urgentemente más control de armas. Simplemente somos irresponsables y esta pandemia que tenemos con las armas en este país, si no tenemos una reforma integral de las armas, si no presionamos a nuestros representantes y a nuestros funcionarios públicos, si no hacemos algo, constantemente habrá personas que serán heridas y asesinadas sin sentido. Missouri tiene la quinta tasa más alta de muertes por armas de fuego en el país. También tiene algunas de las leyes de armas más laxas. El Estado no tiene una edad mínima para comprar un arma de fuego y cualquier persona que pueda poseer un arma legalmente puede portarla abiertamente sin un permiso. Muy bien, vas a llenar la sección B del formulario. Ahí empieza con tu nombre, lugar de nacimiento, ciudad y estado. Puedes abreviar el estado, altura, peso, sexo, fecha de nacimiento. Necesito dos dígitos aquí y cuatro aquí. Los distribuidores autorizados como Lee Steinberg deben cumplir con la ley federal que requiere una verificación de antecedentes. Pero para los comerciantes sin licencia en el Estado no existen tales requisitos. Creo que mucho de lo que escuchas y ves en cuanto al uso de un arma de fuego de manera inapropiada no lo hacen los propietarios legales. Las leyes son buenas para las personas obedientes de la ley, pero creo que las leyes son ignoradas por muchos otros. Después del tiroteo masivo en la escuela primaria Ropenhubalde, Texas, Joe Biden prometió una vez más prohibir las armas de asalto. Para Steinberg, eso no ayudaría mucho con la violencia armada diaria. Cada vez que hay un incidente grave con un arma de fuego, alguien quiere prohibir el rifle de asalto. Si lo hiciera por alguna razón, tendría muy poco impacto porque este rifle se usa en un porcentaje extremadamente pequeño de incidentes. No va a ser un gran cambio en la violencia armada. Con la violencia armada en aumento, los estadounidenses están de acuerdo en la necesidad de un cambio, pero no en la solución. Los demócratas creen que la respuesta es más control de armas, mientras que los republicanos argumentan que la clave es una vigilancia policial más estricta.